Querido Padre Celestial, con corazones llenos de confianza y fe en Ti, nos acercamos ante Tu trono de gracia. Mientras nos inclinamos en oración, confiamos en Tu sabiduría y guía, sabiendo que si pedimos algo conforme a Tu voluntad, Tú nos escuchas. Señor, Tu voluntad es perfecta y Tus caminos son más altos que los nuestros. Alinea nuestros deseos con Tu propósito para que nuestras oraciones sean un reflejo de Tu plan divino. Danos discernimiento para entender Tu voluntad y coraje para seguirla. Concédenos la fortaleza para rendir nuestros propios deseos y ambiciones, entregándonos en su lugar a Tu soberana voluntad. Moldéanos en vasos listos para recibir Tus bendiciones y cumplir Tu propósito. Que nuestra oración hoy esté alineada con Tu voluntad, porque confiamos en que Tus planes para nosotros son buenos y Tu amor por nosotros es inquebrantable. Gracias, Padre, por Tu promesa de escuchar y responder nuestras oraciones cuando se alinean con Tu voluntad perfecta. En el poderoso nombre de Jesús, oramos juntos. Amén.